Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quiero agradecerles la cantidad de amigos que somos Somos casi 5 mil, ya que ¡guau! Y también al grupo, al grupo que se armó para el espectáculo que vamos a hacer con Alberto Fabero que está de atrás tocando En la otra tienda, a partir del 15 de octubre Son nada más que 8 conciertos Somos dos solitos, pero... Queríamos volver como a la raíz, a la esencia de lo que hacemos Lo estamos disfrutando muchísimo Y espero que ustedes también Así que los espero, gracias por estar ahí Chao, chao